Hola a todos, regresamos un día más para presentaros algunas de las noticias publicadas en el portal noticiasdelaciencia.com. Soy Manuel Montes y os invito a dejar vuestros comentarios y a suscribiros al canal. Existen antibióticos contra bacterias peligrosas, pero pocos antídotos para tratar las infecciones víricas agudas. Algunas infecciones víricas pueden prevenirse mediante la vacunación, pero el desarrollo de nuevas vacunas es un proceso largo y laborioso. Las bacterias tienen un metabolismo y por eso es posible atacarlas de muchas maneras. Los virus, en cambio, no tienen un metabolismo propio, por lo que los fármacos antivirales se dirigen casi siempre contra una enzima específica de un solo virus y esto explica la dificultad en desarrollarlos. Unos científicos han puesto ahora en práctica un nuevo enfoque, atrapar y neutralizar virus mediante nanocápsulas que se los tragan. El logro es obra de un equipo de la Universidad Técnica de Múnich. El equipo decidió emplear placas triangulares tridimensionales, como bloques de construcción, para fabricar las cápsulas huecas destinadas a ser trampas en las que atrapar virus. Los científicos probaron las trampas en virus adeno asociados y en núcleos de virus de la hepatitis B, logrando atrapar y neutralizar en unas horas a un notable porcentaje de los virus. La estrategia también podría tener éxito contra los coronavirus. Las nanocápsulas están revestidas en su interior con moléculas que capacitan su enlace con virus. Esas nanocápsulas, hechas a base de ADN, se enlazan a los virus fuertemente y los vuelven inofensivos. El coral y una clase de algas mantienen una relación de cooperación desde hace más de 200 millones de años. Las células de los corales proporcionan a esas algas unicelulares un refugio y los requisitos para la fotosíntesis, y a cambio las algas proporcionan nutrientes al coral. Cuando un coral sufre estrés ambiental, las algas aposentadas en él pueden ser desalojadas de su cuerpo, lo que vuelve blanco al coral. Conocer los detalles de esa simbiosis puede aportar datos decisivos para ayudar a mejorar la conservación de los arrecifes de coral. Un equipo del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa y de la Universidad de Kochi ha logrado recientemente cultivar células estables de Acropora tenuis, una especie de coral muy común. Los investigadores colocaron algas dinoflageladas cerca de estas células de coral cultivadas en el laboratorio para averiguar qué ocurre exactamente en las fases iniciales de la simbiosis de los corales con las algas. Observaron cómo varios minutos después de la introducción de las células de alga, las células de coral empezaron a moverse más rápido y a desarrollar pseudópodos que utilizaron para engullir las algas dinoflageladas en cuestión de minutos. En algunos casos, cuando la célula de alga alcanzaba el interior de la célula de coral, era trasladada a una vacuola, una burbuja protectora unida a la membrana. En otros casos, la célula de alga se fragmentaba y era digerida. El 26 de agosto de 2020, el telescopio espacial Fermi de la NASA detectó un pulso de radiación de alta energía que, con una duración de solo un segundo, batió un récord. Se trataba de la explosión de rayos gamma más corta causada por la muerte de una estrella masiva jamás vista. Su estudio, en el que participa el Instituto de Astrofísica de Andalucía, muestra que la clasificación de estos estallidos según su duración no es del todo real y abre nuevos escenarios en la muerte de las estrellas. Los estallidos de rayos gamma o GRBs son los fenómenos más energéticos del universo, detectables incluso si se producen en galaxias a miles de millones de años luz. Se clasifican como cortos o largos en función de si el evento dura más de dos segundos y su duración se asocia con su origen. Los estallidos largos se producen con la muerte de estrellas masivas, mientras que los estallidos cortos se han vinculado con la fusión de dos objetos compactos, como estrellas de neutrones. Este estallido, bautizado como GRB 200826A, es especial porque se trata de un GRB de corta duración, pero sus propiedades apuntan a una estrella en colapso como origen. Ahora sabemos que las estrellas moribundas también pueden producir estallidos cortos. Se cree que este acontecimiento fue una especie de desvanecimiento, que estuvo a punto de no producirse. Aún así, el estallido emitió 14 millones de veces la energía liberada por toda la Vía Láctea durante la misma fracción de tiempo, lo que lo convierte en uno de los GRB de corta duración más energéticos jamás vistos. Desde el descubrimiento de sus primeros restos fósiles en el siglo XIX, la imagen del Neandertal ha sido la de un homínido primitivo. Hace tiempo que se sabe que los Neandertales eran capaces de fabricar herramientas y armas de forma eficaz. ¿Pero podían también fabricar adornos, joyas o incluso arte? Esto último se ha venido considerando bastante menos factible. Un equipo de la Universidad George August de Gotinga ha analizado un nuevo hallazgo hecho en la Cueva del Unicornio, en las montañas de Haars, en Alemania. Por primera vez, estos investigadores han logrado descubrir capas bien conservadas de artefactos culturales del periodo Neandertal en la zona de entrada de la cueva. Entre los restos conservados de una cacería se encontró un hueso poco visible al que se le ha calculado una antigüedad de más de 51.000 años. Tras quitar la tierra adherida al hueso, se reveló un patrón angular de seis muescas. Los arqueólogos se dieron cuenta rápidamente de que no se trataba de marcas hechas al descuartizar el animal, sino que eran claramente decorativas. Estos investigadores han llegado a la conclusión de que el Neandertal, al que se considera el pariente evolutivo genéticamente más cercano al humano moderno, tenía notables capacidades cognitivas. Los Neandertales eran capaces de producir de forma independiente patrones en los huesos y probablemente también de comunicarse utilizando símbolos, miles de años antes de la llegada de los humanos anatómicamente modernos a Europa.